En las deslumbrantes galas de los premios Oscar, donde la industria del cine rinde homenaje a lo mejor y más brillante de la pantalla grande, hay un espectáculo aparte que siempre deja a todos con la respiración entrecortada. Los impresionantes y encantadores vestidos que adornan a las estrellas. A lo largo de las décadas, estas celebridades han convertido la alfombra roja en una pasarela de moda mostrando diseños que perdurarán en la memoria colectiva. Desde la elegancia atemporal de Audrey Hepburn, hasta la sofisticación moderna de Lupita Nyong'o, estos vestidos han dejado una huella indeleble en la historia de los Oscar. En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo de la moda de los premios de la Academia. Revelaremos los 7 vestidos más bellos e icónicos. Que han deslumbrado a audiencias y fans de la moda de todo el mundo. Disfruta de los detalles detrás de estas obras maestras de la alta costura. Y descubre cómo estas estrellas han dejado su marca en la industria del cine. No sólo a través de sus actuaciones. Sino también a través de su estilo y gracia en la alfombra roja de los Oscar. Te invitamos a sumergirte en la belleza y la elegancia que han hecho historia en el mundo del cine y la moda. Los 7 vestidos más bellos e icónicos en los Oscar. Número 1. El hermoso vestido negro de la diva de divas. Marilyn Monroe sólo acudió a la ceremonia de los premios Oscar una vez en su vida. Fue en 1951 y lo hizo para entregar una de las estatuillas. Aún así, su vestido se convirtió en uno de los mejores modelos jamás vistos sobre la alfombra roja de los famosos premios cinematográficos. El diseño negro de estilo princesa con corpiño Scott Ebardó y falda de volumen confeccionada en tulle fue elaborado originalmente por el diseñador Renier para la película AD House on Telegraph Yield. Como dato anecdótico, poco antes de su presentación, Marilyn se dio cuenta de que su vestido tenía una gran rotura lateral e insistió con lágrimas en los ojos en que no podría salir al escenario. Se llamó rápidamente a una costurera para que arreglara la rotura en cuestión de minutos. Y la estrella pudo salir al escenario a brillar. Número 2. El cautivante vestido de una de las leyendas femeninas del cine estadounidense. El vestido de Audrey Hepburn de 1954. La actriz Audrey Hepburn deslumbró en los Oscar de 1954 con un espectacular vestido floral de Givenchy. El diseño presentaba una falda larga y amplia, una cintura ajustada y un escote elegante. El vestido causó una muy buena impresión. Siendo muy imitado. Una encuesta de Debenhams. Publicada en el The Daily Telegraph. Lo votó como el segundo vestido sobre la alfombra roja más icónico de todos los tiempos. Para Time Magazine es el mejor vestido de la historia de la ceremonia de los Oscar. Este vestido se ha convertido en un símbolo del estilo y la elegancia atemporal lucido por este ícono del cine y el glamour. Número 3. El glamoroso vestido de la bella Halle. El vestido rojo de Halle Berry de 2002. Halle Berry hizo historia en los Oscar de 2002 al convertirse en la primera mujer afroamericana en ganar el premio a la mejor actriz. Una cuidada labor de estilismo que sumado a su desbordante carisma ha convertido su presencia en este tipo de actos en una de las más esperadas. Su vestido rojo escarlata diseñado por Ellie Saab complementó su piel radiante y su cabello corto. Creando un look que se ha convertido en uno de los más icónicos de la ceremonia. Número 4. Gucci potenciando la belleza de Charlize. La Oscarizada actriz Charlize Theron deslumbró con un vestido de Gucci con pedrería que aunque de corte era minimalista. Incluía finos pilots que le daban un toque increíblemente sofisticado. Nud y con incrustaciones de piedras. La pieza fue hecha específicamente para la ceremonia. Encumbrada desde su primer galardón en 2004 por Monster. Su estilo ha desatado aplausos. Charlize Theron es conocida por su estilo impecable en la alfombra roja. Y ha optado por diseños de diseñadores de renombre en estos eventos estelares. Número 5. The Angels Wears Prada. El vestido en tono azul pastel de Prada que lució Lupita Nyong'o de 2014. Lupita cautivó a todos en los Oscar de 2014 con su vestido azul cielo de Prada. Adornado con perlas brillantes. El diseño sofisticado y original se destacó entre la multitud. Fue aclamado como uno de los vestidos más hermosos y originales en la historia de los premios. Con este vestido con vertiginoso escote, cola y microplisados. La actriz recogió su Oscar por el film 12 años de esclavitud. En un azul cielo de Nairobi. Como a la misma actriz le gustó apuntar. Es de esos vestidos que no se olvidan. Y de los pocos de la diseñadora italiana sobre la alfombra roja de los Oscar. Número 6. Radiante y dorada como el sol. El vestido amarillo de Emma Stone de 2017. En la 89ª edición de los Oscar. Emma Stone deslumbró con un impresionante vestido dorado de Givenchy. El diseño con aplicaciones brillantes y un escote elegante realzó su belleza. Además, fue galardonada con el premio a la mejor actriz por su interpretación en La La Land. El vestido ha sido el último que Ricardo Tiszi ha diseñado antes de abandonar Givenchy. En el mismo ha trabajado un equipo de 11 personas durante unas 1700 horas. El atuendo fue realizado a mano a partir de cuentas de encaje. Es una maravilla de la alta costura. Cuando lo observas de cerca. Es una mezcla increíble de tonos dorados. Formas y tejidos. Número 7. Versace vistió a una princesa del Mediterráneo. El vestido rosa de Penélope Cruz de 2007. En la ceremonia de los Oscar de 2007. La actriz española se robó el corazón de todos con un vestido rosa pálido de Versace. El diseño elegante y sofisticado realzó su belleza mediterránea y se convirtió en uno de los vestidos más memorables de esa noche. Penélope lució un vestido con plumas en rosa empolvado con escote sin tirantes y cuerpo encorsetado. Que incluía una gran falda voluminosa cuajada de microvolantes. Inolvidable y hermoso. Estos vestidos no sólo destacaron por su belleza. Sino que se convirtieron en símbolos icónicos de la moda y la elegancia en la historia de los premios Oscar. Cada uno de ellos contribuyó a la magia y el glamour de la noche más importante del cine de Occidente. Si el vídeo te ha gustado. Por favor deja tu like y suscríbete. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima. Chao.